No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa no es me he enamorado esta vez difícil es sin sentir sin ti no puedo vivir por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho y quien compresa lo que quiero mucho con toda intensidad te Te necesito, te digo la verdad Que te camelo mucho Y digo sin cesar que no me dejes Pues que ya te encontré Y quiero amarte siempre Quiero amarte